Andamos aquí acomodando porque ya es hora de movernos otra vez, entonces aquí andamos con el caos del hogar, otra vez avanzamos, nos vamos a, vamos a avanzar, vamos a avanzar primero, vamos a avanzar, no sabemos para donde vamos pero vamos a avanzar, listos para moverse otra vez? a donde llegamos? a el viejón pero gracias a Dios llegamos bien gracias a Dios ya estamos en el viejón ya estamos aquí en el viejón bienvenidos al viejón bienvenidos al viejón aquí es un lugar bien bonito y por aquí tenemos el parque adiós bien Ale bravo jajajaja jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Bueno, vamos al lago entonces. Sí. Vamos al viejón viejo, que un pueblito más viejito. Sí, este. Ya llevamos como media hora caminando. Ya está chica, ya se durmió. A ver. Andamos. Te aguantamos. Ahí vamos. Y por fin, llegamos al viejón viejo. No se olviden de suscribirse al canal, darle like. Seguiremos descubriendo más rincones de nuestro México. Nos acaba de pasar algo muy curioso. Aquí nuestro amigo Jorge me dijo que estos cables tenían electricidad. Estos de aquí van a la orilla aquí cubriendo el predio. Y la verdad, pues yo de curioso lo agarré y la verdad, sí tienen un buen trancazo de corriente. Lo raro es que no tienen ningún letrero. Un niño está muy a la orilla de carretera y si un niño se recarga o algo es muy peligroso. Está bien que los pongan, pero con letrero. Sí, la verdad, sí. Si no tienen ningún letrero, ya recorrimos, no sé, es unos 500 metros, yo creo, de pura cerca. Y la verdad, sí no tienen nada, pero pues también uno que anda de tentón, pero ahora vamos de regreso. Jorge nos invitó a su entrenamiento de fútbol. Vamos a apoyarlo, vamos. Bien, Jorge, vamos, vamos. Amanecimos con Orte, aquí en el viejo Orte. Nuestro amigo Jorge. Bien tempranero, nos vino a despertar. Sí, me olvidé. ¡Ay, gente, Jorge! ¡Ay, gente, Jorge! ¡No más, está buena esa! ¡Ay, mis contaminas no van a durar! Encontramos un árbol de zapote. ¡Qué rico! Así se ve. Así se ve zapote. Estamos a la orilla de la carretera de aquí, del viejón. Esto es lo que están vendiendo. ¡Buenos días! ¡ doeste! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A poco corrida menuda! ¡Buenos días! nos vamos del viejo muchas gracias por todo estuve muy a gusto ay si estuve muy a gusto y bien acompañado acá de nuestro amigo Jorjito allá de nuestro amigo Jorjito que estuvo acompañándonos todos estos días que estuvimos aquí gracias Jorge gracias puro teatro al contrario está contenta porque nos vamos si ya nos vamos vamos a continuar el viaje ok no 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 ok